El Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto Universitario de Mayagüez celebró la Semana de la Lengua. El tema principal del evento fue la formación sociopolítica de la ciudadanía, de la lectura en las tabaquerías a los nuevos medios de comunicación masiva. Esta es una actividad que es emblemática de nuestro departamento, que además es una actividad institucional, porque la Semana de la Lengua es una actividad que se ha celebrado toda la vida en nuestro departamento, y siempre está la costumbre de dedicársela a alguien. Así es que este año, nosotros hace algún tiempo estamos trabajando con el curso básico, tratando de comprometer los estudiantes a una lectura un poco más crítica y más analítica. Así que se nos ocurrió que era una buena manera de reflexionar un poco más sobre el tema, yéndonos atrás a la historia en un momento clásico de Puerto Rico en que se formaron sociopolíticamente muchos ciudadanos y ciudadanas. Ese es el origen de la idea, dedicarse a la práctica, a la lectura en las tabaquerías, y claro, traerlo hasta el día de hoy, porque nuestros estudiantes también tienen que formarse como ciudadanos, pero no se forman con un lector en voz alta, ¿verdad? Así es que se forman en los medios digitales, en las redes sociales, y por eso decidimos tener dos polos. La primera parte de la actividad que se le dedicó a la historia en las tabaquerías estuvo a cargo de la profesora Norma Valle Ferrer, catedrática retirada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. La ponencia llevó por título, Lectura en las fábricas de tabaco, vanguardia en la formación intelectual de la clase trabajadora. El énfasis de la conferencia de hoy es en Luisa Capetillo como lectora en las fábricas de tabaco, y la lectoría de las fábricas de tabaco como formación intelectual de la clase trabajadora puertorriqueña. La institución del lector es una institución extraordinaria, muy poco conocida en Puerto Rico. En otros lugares, como Cuba, se ha investigado más. En Puerto Rico, como la industria del tabaco fue desapareciendo ya a partir de la década del 30, del 40, pues no se ha investigado lo suficiente, pero una mirada a las investigaciones sobre la lectoría de las fábricas de tabaco nos reflejan cómo nuestros obreros y obreras del tabaco, en el despalillado, las escogedoras de la boja del tabaco y la manufactura del tabaco, eran personas sumamente ilustradas. Mientras que la segunda parte del evento se enfatizó en la reflexión sobre la alfabetización mediática, en la actualidad a nuestra juventud universitaria, por parte de los medios de comunicación electrónicos. La presentación del catedrático Mario Edgardo Roche se tituló Ciudadanía Mediática y Esfera Pública en Puerto Rico. Básicamente lo que yo quería conversar con los estudiantes era tomando el relevo de José Raúl Feliciano sobre el proceso y la conciencia que deben desarrollar de una alfabetización mediática, cómo el conocimiento y el manejo y el marco mental necesario para interpretar y utilizar adecuadamente lo que se genera en los medios de comunicación puede ayudar a la construcción de una esfera pública que aporte a un sistema verdaderamente democrático, a una esfera pública que genere una participación democrática y ciudadana. Y cuando hablo de participación ciudadana me refiero a gente que reivindica sus derechos. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, de activismo en la red, vamos a hablar de experiencias emblemáticas a nivel internacional, vamos a hablar de cómo aquellas lecturas en los centros de tabagaleros en el siglo XIX y principios del XX fueron un episodio importante en el proceso de construcción de esa esfera pública en Puerto Rico. Además, como parte de la agenda educativa, el profesor Raúl Feliciano Ortiz realizó una conferencia titulada Leyendo los medios de comunicación, fundamentos de la alfabetización mediática. Para Prensa Rum en la Cámara, Wilberto Ríos reportó Javier Valentín.